Tratar de dar unos algoritmos hechos a la población y configurados por parte de una élite que decide qué es lo que debería ser bueno para las personas, no deja de ser la transmutación del marxismo al campo de la inteligencia artificial. ¿Te acuerdas ese vídeo en el que hablaba de Yolanda Díaz, de esto que decía de que los algoritmos y la inteligencia artificial no andan solo por la calle y que posiblemente tengan un sesgo machista? Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a retomar precisamente esas declaraciones y vamos a observar, vamos a mostrarte casos, sí, casos reales, evidentes de que la inteligencia artificial sí que tiene sesgos machistas y los vas a ver en este vídeo. Además, quédate hasta el final porque vamos a analizar incluso un posible debate abierto entre dos titanes de la política mundial, Yolanda Díaz y Nayib Bukele hablando sobre ideología de género. No te lo pierdas, venga, vamos allá. Así es, así es. Vamos a ver Nayib Bukele contraargumentando a Yolanda Díaz en cuanto a ideología de género. No te lo pierdas. Pero primero vamos a ver una demostración de esos sesgos machistas que tiene la inteligencia artificial. Y los tiene, claramente. Ahora lo vamos a ver. Pero primero retomemos ese discurso, esa conversación, esas declaraciones de Yolanda Díaz que nos ponen en situación. Fíjate. Con la secretaria de Trabajo hemos suscrito una declaración que en esta ocasión damos un paso más, una declaración que lanzamos a la comunidad internacional para colocar en el centro del debate democrático los derechos laborales, los derechos fundamentales en el mundo del trabajo. Como son muy conscientes ustedes, los algoritmos no andan solos por la calle. Los algoritmos no despiden libremente por las calles. Los algoritmos y las fórmulas matemáticas no son libres, parece una broma, pero no lo es. Sino que efectivamente es una de las herramientas que sin lugar a dudas hoy está depreciando el valor trabajo y está disputando el valor trabajo y el futuro del trabajo en el mundo. Es el debate del momento. Lo es en el seno de la Unión Europea con el debate acerca de la ley de plataformas, la directiva de plataformas digitales y lo es en estos momentos. Y desde una visión compartida, tanto en Estados Unidos como en el gobierno español, de no existencia y ludismo tecnológico. Es decir, no queremos una visión distópica sobre las realidades, sino que sencillamente lo que queremos hacer es avanzar en un mundo que coloca el trabajo en el centro, pero que a pesar de desarrollar la economía digital tiene que cumplimentar lógicamente con los derechos fundamentales. Hace falta especialistas en ética, gente por ejemplo proveniente del mundo de la filosofía, que sepa dónde están lo que llamamos esos biases, esas barreras que están impidiendo que el mundo digital se desarrolle de manera igualitaria, de manera que respete la diversidad y de manera que favorezca la inclusión. Bueno, y vamos a ver, vamos a ver cómo funcionan estos sesgos de género, lo vamos a ver en este vídeo, este vídeo presentado por Wall Street Wolverine, ahí donde lo encontré. Fíjate muy bien en la presentadora de azul y en ese hombrecito que está detrás, que es un robot, ¿vale? Es un robot, ese vestido de jeque árabe. Fíjate lo que hace el robot a la periodista. Te lo repito. Eso sí que es un gran sesgo de género, pero claro, en el momento en el que vamos a intervenir los algoritmos, ¿qué es lo que puede pasar? Puede pasar que al final el que hace la ley hace la trampa, ¿no? En fin, esta lucha, ¿no? Para quién tiene el mando de los algoritmos parece ser que es el territorio donde se va a trasladar la pelea y la guerra entre países, la guerra por el poder, ¿no? Pero bueno, hay países que lo tienen claro, que no quieren entrar en esa guerra. Y esto es lo que dice Nayib Bukele, precisamente, hablando de ello. Presidente Bukele, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Yo soy la directora nacional de Moms for University, una organización que se encarga de empujar esta ideología de género en los colegios. Estamos cansadas las madres de vivir esta ideología marxista en los colegios. Yo sé que esto es a nivel global. ¿Usted qué está haciendo en su país para esto? Bueno, nosotros no permitimos esas ideologías en las escuelas y en los colegios. Creo que es importante, además, no solo que la currícula no lleve esta ideología de género y todas esas cosas, sino que también es importante que los padres estén informados y tengan voz y voto en lo que van a aprender sus hijos. Justamente. Nosotros confiamos en nuestros hijos, que es lo que más vale para nosotros. Se lo confiamos al sistema educativo para que les enseñen cosas útiles en su vida, biología, matemática, claro, cosas importantes para su aprendizaje. Y luego vienen y quieren meterles ideologías, quieren meterles cosas contrarias a la naturaleza. Además, pagado por los taxis. Claro, pagado por los impuestos, pero aparte de eso, yo creo que al final, a mí no me molestaría pagar si tuvieran una educación de verdad. Basada en la academia. Pero nos hacen pagar para que tengan una educación contraria a la naturaleza, contraria a Dios, contraria a la familia, contraria a lo que los padres queremos. Es interesantísima la visión de Bukele, porque esto nos devuelve a un cambio de territorio de lo que es una antigua lucha. La lucha obrera, la lucha marxista, llevada desde el territorio de la empresa, donde antes se gestaba quizás la gran pelea para el poder, y llevada al territorio de la inteligencia artificial. De acuerdo con lo que dice Nayib Bukele, tratar de dar unos algoritmos hechos a la población y configurados por parte de una élite que decide qué es lo que debería ser bueno para las personas, no deja de ser la transmutación del marxismo al campo de la inteligencia artificial. Es el fruto de una actitud marxista, esa actitud que pretende decidir para los demás desde una altura de mira, desde una superioridad moral que es bueno para ellos. Cuando, sin embargo, Nayib Bukele lo que prefiere es eliminar todo este discurso, eliminar esta ideología, no dejarla entrar, porque al dejarla entrar, lo que se está haciendo es dejar entrar al marxismo en la educación y, por tanto, generar una educación ideologizada. Lo que defiende, sin embargo, Nayib Bukele es la libertad de las personas, de las familias, del mismo alumno, si éste tiene una mayor edad, de elegir qué es lo bueno para sí, qué es lo que le conviene, en lugar de aceptar como válido, de manera incondicionada y acrítica, lo que le viene dado por esos poderes que se arrogan la responsabilidad y la autoridad moral de decidir qué es bueno para ellos. Una vez más, podemos ver cómo el conflicto entre marxismo y liberalismo se libra en otro plano, en otra batalla, que es la batalla de la inteligencia artificial y del mundo virtual. Pero bueno, ante este argumento, ¿qué puede decir Yolanda Díaz? Bueno, Yolanda Díaz va a decir algo bastante diferente. Yo creo que esto es un bulo, lo vas a ver ahora, pero la verdad que sirve para reírnos un poquito. Yolanda Díaz propone que en el fútbol femenino se cambie el término machista de pichichi, que hace rima con picha, y se ponga el de mi chichi. Quizás eso quedaría mejor, desde luego, ¿qué te parece a ti? ¿Te gustaría ver en la liga femenina ese término? ¿La mayor goleadora que la llamen mi chichi? Escríbeme en los comentarios. También quiero conocer qué te ha parecido este vídeo. Si te ha gustado, si no te ha gustado, qué es lo que te ha llamado más la atención. Si te habías dado cuenta de que el feminismo y la ideología de género aplicada a los algoritmos no es otra cosa que un intento más de colar el marxismo en la cultura y en la sociedad de una manera casi subliminal. ¿Te habías dado cuenta? Sí, ¿no? Escríbeme en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete. Seguiremos analizando la actualidad para detectar esos sesgos. Sí, sesgos orientados a manipularte. Esos que quieren los políticos y que nosotros debemos de aprender a educarnos para saber detectar con el fin de no caer víctima de ellos. Y espero con este vídeo que te ahorres algún disgusto de aquí en adelante con esos algoritmos. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo. Nos vemos en el próximo. Gracias por ver el video.